Música Ya hemos tenido con el alcalde electo, el señor Santiago Serna García, hace un mes tuvimos a bien reunirnos con él, agradecemos la predisposición que tuvo, el poder acompañarnos y el alivio también, agradecer el alivio que nos ha generado nosotros como comité, porque como la población bien sabe, nosotros venimos trabajando ya más de un año y medio y con fecha 25 de abril nosotros tomamos la decisión de suspender el servicio de luz debido a que los ingresos que nosotros recibíamos no cubrían para poder tener su servicio en la planta del síndrome. Lo que nosotros hicimos fue poder recargar todos los balones que hay en el distrito, tanto de la municipalidad como de los comités y los balones que tenía la planta para poder seguir abasteciendo a nuestros familiares. Nosotros hemos cursado una infinidad de oficios, solicitudes a grandes empresas, autoridades y lamentablemente nosotros nunca hemos recibido un apoyo posterior a lo que fue la teletónica. Para decirles a todos nuestros vecinos de nuestro distrito de Santiago del Cabo es que es cierto que hemos tenido unas conversaciones preliminares como alcalde electo y el comité pro planta de oxígeno acerca, digamos, de la situación de la planta. Y bueno, ellos es cierto también que han tenido que suspender el servicio por razones de deudas que tienen con Irandina. y estas deudas no podían seguir generándose, ¿no? Si es que la planta tenía que estar abierta, ¿no? Por eso que ellos, ante esta situación, decidieron suspender el servicio. Bueno, también es cierto que esta planta es producto, digamos, de todo el apoyo de la comunidad, Cartabina y también el apoyo de otras comunidades, otros lugares de nuestra provincia y también la participación incluso de las municipalidades como también del sector privado. Entonces todos han hecho un esfuerzo grande, humano y humanitario para concretizar un proyecto que, en fin, se logró. También, de paso, agradecer al comité que de una forma, digamos, ardua, desinteresada y más que todo lo animaba la vida de todo ser humano, ellos lograron concretizar dicho anhelo, dicho objetivo, dicho propósito. Bueno, resulta de que con este nuevo cambio ya de gobierno es conveniente de que la municipalidad asuma, digamos, dicha transferencia. Eso lo hice conocer al comité. Vamos tan solo a, pienso, a regularizar porque eso también lo he comentado a los regidores electos y tenemos que regularizarlo a través de un documento donde ellos tienen que solicitar el porqué de la transferencia al gobierno local, ¿no? Y el consejo tendrá que aprobar, digamos, dicho petitorio, y bueno, pues, todo por este... por el asunto que es un... digamos, es una necesidad pública, es un derecho público el de la salud de nuestro vecino. Entonces, eso, digamos, pesa mucho para que la municipalidad asuma su rol, digamos, de dar ese bienestar, esa seguridad a nuestra población. desde ya el compromiso, desde ya el compromiso, de todas las autoridades electas para estar, digamos, en este afán de una vez por todas la municipalidad, por el momento, asumir, digamos, esa transferencia. No sabemos si en el futuro puede ser de que ya en conversaciones con el MinSA, que es el Ministerio de Salud, y sobre la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de la Libertad, podamos entrar en conversaciones ya sobre otros temas, si es que el MinSA lo quiere tener o no, pero todo eso se hará ya después, ¿no? Pero lo que sí, digamos, hay la seguridad de que la municipalidad, por el momento, digamos, va a asumir el compromiso, digamos, de tener la planta de oxígeno en su haber. La suya, creo, en situaciones extremas, ¿no? En donde exista extrema pobreza, ¿no? Pero, en verdad, esto genera un costo y la población debe pagar prácticamente este costo, ¿no? Es más, usted sabe, la planta está endeudada, ¿no? Entonces, no podemos, digamos... el personal que está laburando actualmente o que viene laburando esporádicamente cuando funciona la planta, ¿va a seguir el mismo personal o va, o la municipalidad va a poner ya su personal de planta? No, mire, la municipalidad simplemente va, va, este, a recibir la planta, ¿no? Ese es el compromiso, la planta. No hemos tocado en ningún momento personal. Es cierto que, este, vamos a tomar una política, ¿no? De que la planta de todas maneras genere o produzca el oxígeno. Ahí se le convocará al técnico, ¿no? para que, digamos, este, apoye en esa fabricación, o en esa producción de la planta. Indudablemente de que esta planta tiene que ser manejada con un volumen técnico, ¿no?